Música Espera, uh, iba a decir buenas noches, pero no, no iba a decir buenas noches Hola, soy Gaby, tengo 27 años, toco la trompeta Y nada, un par de preguntas, me van a interrogar un poco acá Música Soy de Bulognes, partido de San Isidro, estoy en la escuela número 16, de Bulognes Música Dice Gaviota, no sé por qué, por Gaby supongo Música Música No, cantar no, cantar no No, 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 no No, no, no No, no sé, dale, dale De vergüenza Tengo que firmar unos papeles y nada, no se puede en este momento Música Música No, de chico ya la trompeta fue mi instrumento Cambie, quise cambiar, pero no La trompeta fue... Fue... Hace dos años ya Dos años Y nada, la verdad que no pensé que había pasado tanto, hasta que lo pensé Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eh...nagun sueño, no se... Como que...nada, tener lo mio, que no me falte nada, a mi, a mi familia y por ahí hasta a mis amigos, a los que mas quiero que no les falte nada que llegara al punto de decir ya tengo todo, no tengo que ir no te falte nada, eso en general eh...nada que la siga remando, que siga, que siga que si no se da, que siga, que si se sigue dando que siga que ya paso un montón de cosas, así que que puede seguir tranquilamente con cualquiera primero, bueno, por lo que es lo que es la sonora hoy día darle las gracias primero a todos los del grupo mas que nada a los que cuando entre eh...por la confianza y por, por dejarme, quedarme con ellos y saber que les gusta lo que yo hago y después, en lo que es la música nada, a la gente que siempre me apoyó a la familia a...a los amigos a los que hice mas que nada también, en lo que es este ambiente de la música que por suerte son un montón y hay mucha, mucha gente buena no, no, no no, solamente por el momento la música no es soy un vago de mierda bueno, espero que les haya gustado el video ojalá que bueno, vayan conocido un poquito más y...instagram gabycaro con i latina, así como suena, gabycaro con c, claro en facebook igual y nada mira ahí bueno yo no puedo pasar de saber que no puedo amarlo yo se cago bien si lo dejo y el quiso olvidarlo ¿Mental? ¿eh? ¿como? jajaja algo más para llegar a Messi, te amo te amo Messi